Jamás imaginé que llegar este día donde apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez veo que diálogos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo quisiera regresar pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos tu cuerpo antes de olvidar quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar quisiera contarte que no me gustó su final antes jamás imaginé que llegaría a perderte llegué a sentirme tan seguro de tenerte pero ves mi vida pero ves mi vida que no fue así pero que diablos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo quisiera regresar pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo quisiera llorar y sacarme de adentro y sacarme de adentro tus besos tu cuerpo antes de olvidar quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar quisiera contarte quisiera contarte que no me gustó su final antes te olvidar antes quisiera llorarte una vez más y soñarte antes quisiera contarte que no me gustó su final antes